¿Qué es la sesión de los organismos de derechos humanos? Todos aquellos que son representantes del pueblo de Merlo se comprometieron a plantar memoria, a multiplicarla, fundamentalmente porque esto implica ese compromiso con la democracia, con el nunca más, a todo lo que significó ese golpe genocida, no solo en su accionar terrorismo estatal contra un grupo de ciudadanos y ciudadanas argentinas, sino también con lo que eso significó para nuestro pueblo en lo económico, en lo cultural. En lo social. Así que bueno, ahí estuvimos todos plantando memoria. Bueno, Nora Mechenique, que fue la directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, hasta su accidente en pleno trabajo con el tratamiento de plasma en el marco del COVID. Era una vecina paduense que conocíamos a través de la militancia en esos años durante los gobiernos macristas, en donde ella militó junto con sus vecinos y vecinas en una organización entre compañeros y compañeras, fundamentalmente para volver a tener un gobierno popular, nacional y provincial. Y ahí fue donde nos fuimos encontrando. Y también, en realidad, personalmente yo la conocía, porque Nora era una ex detenida que había sido muy importante su testimonio en los juicios. Ella había sido secuestrada en el 77, había estado entre varios lugares en los que estuvo secuestrada, estuvo en Mansión Seré. Y fue una persona dentro de, digamos, los juicios que impulsó sobre todo y quiso poner el foco en lo que significó los abusos sexuales que se llevaban en las torturas como algo diferente, más allá de las torturas. De hecho, ellas, junto con un montón de compañeras, que hicieron que los jueces vieran que esto tenía que tener un rasgo diferente a cualquier otra tortura, hoy implica que eso es algo más que se suma cuando se hacen las condenas. Digamos, ha sido una persona militante siempre, en donde le tocó, básicamente, en su trabajo en la salud, donde fue muy reconocida siempre, con mucho y gran compromiso. O sea, una militante de la salud y de los derechos humanos. Es cumplir con el objetivo con el cual llegamos al gobierno. Uno de los tantos objetivos importantes cuando llegamos a nuestro gobierno hace un poquito más de 5 años, que es hacer de las políticas de derechos humanos una política de Estado. Que sea sostenible en el tiempo. Hoy escuchamos a los familiares de detenidos desaparecidos, sus historias, sus historias de vida, y sinceramente es imposible no conmoverse, no sentirse rápidamente y plenamente identificado con cada una de esas historias, de personas que se habían acercado a la política para transformar el mundo para bien y que se encontraron con la peor de las persecuciones, con el peor terrorismo, que es precisamente el terrorismo de Estado, que lisa y llanamente intentó hacer desaparecer a miles y miles de argentinos para callar su voz respecto de quienes denunciaban las atrocidades que se cometían en ese momento desde el gobierno. Para nosotros es fundamental seguir en búsqueda de la verdad, teniendo memoria, porque solamente con justicia las almas de quienes se han ido estarán en paz y las vidas y los corazones de miles y miles de argentinos, familiares, amigos, descendientes de estas personas que sufrieron terrorismo de Estado también encontrarán la paz, precisamente en esa justicia. Hasta que no saipamos el destino final de esos 30.000, hasta que no encontremos hasta el último de los nietos, no vamos a poder decir que vivimos en un país donde la justicia se hace realidad. Así que nos queda ese saborcito amargo de lo que resta, pero también un sabor muy dulce, muy dulce en nuestra alma cuando tenemos la posibilidad de recuperar esa memoria, de encontrar un nieto más, de reconstruir lo que le ha pasado a algunos de los detenidos desaparecidos, ver cómo esas familias empiezan a estar en paz consigo mismo y con su búsqueda cuando la verdad sale a flote. Así que felicito a Marcela, a todo el equipo, le agradezco enormemente a los familiares por esa lucha de tantos años y por estar aquí hoy presentes con nosotros, por permitirnos ser parte de este homenaje, a los familiares de Nora, de Nora Echenique, que hoy estuvieron aquí presentes, y a ella que esa virtud que la elevó por sobre la mayoría de los mortales, que fue el amor por los demás, ella volcada a la salud y volcada a la lucha por los derechos humanos, que es una llama que nos seguirá iluminando para siempre.